¿Qué es el festival de Oberán Cortos? Se visibiliza el trabajo del sector audiovisual, del sector cinematográfico de nuestra región que hace tanto tiempo viene pisando muy fuerte y viene también en una tarea cultural muy importante mostrando a nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nuestra tierra que también particularmente creo que es algo fundamental y muy importante. ¿Genera un buen movimiento económico también para Oberán los días que se realiza el festival? También ya está consagrado como uno de los eventos turísticos y de movimiento económico en la ciudad ya que vienen muchas personas de misiones de la Argentina e incluso hemos recibido años anteriores hemos recibido visitantes de otros países por lo que calculo que este año también así que también es un incentivo para el sector turístico que tiene que hospedar a estas personas que se mueven los bares, se mueve la actividad nocturna en la ciudad así que la verdad que muy contentos de estar en una nueva edición. Intendentes, sabemos que viene época de mucho calor y demás y los intendentes están realizando cuestiones necesarias como para poder encarar de la mejor manera el tema del déficit hídrico y demás que existe. ¿Cómo están trabajando ustedes? Bueno, la verdad que venimos planificando principalmente tratando de planificar en conjunto con la cooperativa eléctrica limitada Verá con la CELO, que es la prestataria del servicio en prever, como lo mencionaste, los problemas hídricos que podrían llegar a surgir en el verano si llegamos a tener un verano seco como fue el anterior. En ese sentido se viene trabajando muy fuerte en la obra del Troncal Norte para poder intentar llegar lo antes posible con esa solución de redes de aguas nuevas conectadas a ese Troncal Norte, que ya sería un gran alivio. Por otro sentido, en este preciso momento se están haciendo tareas de mantenimiento y de reparación en el acueducto del Troncal Bonito que es una de las principales tomas de donde llega el agua a la ciudad y además de ello nosotros desde el municipio estamos armando una planificación estratégica para poder tener asegurada la provisión de agua potable en aquellos barrios donde el municipio es el encargado de llevar porque no hay redes todavía. Entonces estamos empezando a hacer la planificación previendo tanque sistema, previendo movilidad para estar preparados ante alguna situación particular. ¿Siguen de cerca los problemas judiciales que está teniendo la CELO? Nos vamos intervisando sin lugar a dudas cada cierto tiempo, pero la verdad que buscamos obviamente no intrometernos en esa cuestión. Me parece que la justicia es la que tiene que actuar y continuar con el proceso como la ley lo manda. ¿Esto no ha generado ningún inconveniente, nada en el funcionamiento y la relación que tiene con el municipio o de la cooperativa? No, a ver, en la relación con el municipio ya hace tiempo que la relación venía golpeada, cortada, interrumpida. Hoy vemos que hay otro interés y justamente estamos empezando a poder trabajar de manera en conjunta y relacionada. Es más, se están haciendo muchos trabajos de recambio de luminarias, estos trabajos de planificación, hay respuestas del lado de la cooperativa, por lo cual vemos con muy buenos ojos esta posibilidad de empezar a relacionarnos. Pero a lo que mencionabas, al principio, la cuestión judicial sí tuvo inconvenientes, porque como todos saben, desde el público conocimiento hubo un embargo por medio que hacía que los fondos vayan a una cuenta, eso dificultó las tareas administrativas, hubo inconvenientes de los cuales la cooperativa viene trabajando para sanear y desde el municipio tratamos de acompañar en todo lo que sea posible para poder solucionar, dar soluciones a los usuarios principalmente.